¡Ya he encontrado los globos! ¡El confeti! ¿El confeti? ¿Dónde está el confeti? ¡Ya lo tengo! ¡Bien! ¡Ya tengo los regalos! ¡Y yo ya tengo el pastel! ¡Uf! ¡Ya está todo! ¿No? No. Falta lo mejor de todo. ¡Tu canción de cumpleaños! Es muy sencillo. Solo tienes que poner en el buscador de YouTube Tina y Tim, cumple y tu nombre y tendrás tu canción personalizada. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te desean Tina y Tim!